Damián, ¿qué te deja el resultado de hoy? Y bueno, un sabor amargo, la verdad, porque obviamente veníamos a buscar los tres puntos en nuestra cancha. Creo que el equipo hizo mérito para poder abrir el marcador, tuvimos algunas chances claras como para poder hacerlo. Y enfrentamos a un rival que en su estrategia de partido, hace un partido lento, viene a buscar, no lo dijo yo, lo dijo Spinelli, que obviamente es válido sumar de visitante. Y bueno, en ese partido lento, creo que en los momentos que encontramos la posibilidad de dañar, a veces por el arquero, en alguna ocasión en el primer tiempo, después por la fortuna de sacarla a la línea, no pudimos abrir el marcador, que eso hace que el equipo pueda encontrar un poco más de fluidez, pero bueno, se sumó que no deja de ser importante. Se los vio a vos y a tu ayudante protestando bastante la cantidad de faltas del equipo rival también. Sí, a ver, no era nada contra el juez, sino que a veces la estrategia del partido, creo que los jueces también se preparan para eso y bueno, había un corte sistemático. Después, por la reiteración de falta, lo hace bien Sacarello en amonestar. Y bueno, son formas de jugar, maneras de cortar el juego, son válidas. Creo que eso es lo que los jueces tienen que intentar interpretar cuando es una forma de jugar o es una situación del partido. Pero más allá de eso, me quedo con el empuje del equipo nuestro, intentando. Y obviamente era importante mantener nuevamente el cero, después de haber recibido tres goles, contra un equipo que ha ganado partidos sobre el final. Ganó dos partidos en la hora, entonces al final lo teníamos de cerrar, lo cerramos y bueno, sumamos que es importante. De cara a lo que se viene ante plaza, ¿crees que vas a recuperar a alguno de los que estaban en sanidad? Por ejemplo, a Stoyanov. Sí, bueno, hoy se pudieron ingresar nuevamente Ochoa y Edgocian, que son jugadores importantes. Y bueno, la idea es que el equipo también siga afianzando la idea, generando una energía que nos lleve a poder seguir sumando. Que bueno, la importancia es ver cómo termina el campeonato, no ahora, sino cómo termina el torneo. Pero vamos a ir partido a partido, como nos lo hemos planteado. Y bueno, ahora tenemos un rival difícil como plaza que tenemos que ir a sumar nuevamente. Gracias. Bueno, gracias.